Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, el día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje que la verdad me encantó muchísimo el resultado, espero que a ustedes también les vaya a gustar en este tutorial de maquillaje estuvimos utilizando una paleta de sombras nueva, de una marca nueva que nunca la habíamos traído al canal, era la primera vez que estoy usando sus productos de esta marca y la verdad que me encantó bastante, ya me adelanté pero la verdad es que me encantó mucho tienen que ver este tutorial de maquillaje para que vean de qué marca y qué paleta les estoy hablando y también para que sepan cómo funcionaron las sombras, ya sé que el maquillaje tal vez se pueda ver un poquito dramático, colorido pero es que no me pude resistir a estos colores y pues bueno mis hermosas, ya para no hacer tan largo el intro para irnos con lo que venimos a este video por el tutorial, vamos a comenzar pero antes de eso las invito a que si todavía no se suscriben a este canal, se suscriban también enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos y pues bueno ahora sí comenzamos con este tutorial de maquillaje así que si quieres ver cómo recreé este maquillaje te invito a que te quedes ahí y sigas viendo chicas como pueden ver ya tengo las cejas listas así también ya apliqué mi base de maquillaje y la estuve sellando con la paletita de la marca Pop Beauty esta que está aquí, ustedes ya la han visto anteriormente en otros tutoriales es una paleta completamente para sellar, tenemos el polvo translúcido, el banana y el tono duraznito entonces con esta paletita, con el tono banana estuve sellando todo el rostro completo últimamente me está gustando mucho el tono banana, la verdad se ve súper bonita en la piel y estoy obsesionada con ese polvo pero bueno vamos a comenzar con el maquillaje tengo una marca nueva que si ustedes me siguen por Instagram estuvieron viendo mis historias que les compartí algunos productos que estuve recibiendo y recibí algunos productos de la marca Noras Glam y esta paleta es de la colección Lollipop Collection está súper súper bonita, el material es de un plástico duro me recordó muchísimo a las paletas que sacó primero la marca de Morphe no sé cuándo la vi, como que me trajo a esos recuerdos pero quiero enseñarles cómo es la paleta por dentro más bien los colores que trae esta paleta vean la belleza de colores está súper súper bonita chicas muy muy bonita que está así que este maquillaje lo vamos a estar haciendo con esta paletita y también me envió dos de sus pestañas ella también tiene pestañas a la venta creo que son calidad mink no estoy muy segura pero si se ve como que de esa calidad ahorita la vamos a poner a prueba cuando ya nos hagamos el maquillaje al igual junto con las pestañas me envió su pegamento de pestañas que también lo vamos a estar utilizando así que vamos a comenzar por preparar nuestro párpado móvil y voy a estar utilizando un corrector y ahora sí con el corrector lo voy a estar difuminando todo mi párpado móvil y también lo llevo hacia el huesito de la ceja para quitarle un poquito el exceso al párpado móvil voy a tomar la esponjita con la que difuminé la base de maquillaje y a toquecitos voy a empezar a difuminar este corrector si se preguntan cuál es el corrector que estoy utilizando es el corrector de la marca de ELF es el Camo Concealer y el tono que utilicé es el Medium Peach así que voy a tomar una brochita y me voy a ir por esta brochita para difuminar que es de la marca Morphe es la M513 voy a comenzar por esta sombra ok, aquí ya tomé la sombrita y vamos a ver qué tal pigmenta y qué tal nos trabaja voy a aplicar esta sombra en toda wow vean esta pigmentación tan hermosa wow, qué belleza, belleza me encanta, chicas tengan mucho cuidado porque está súper pigmentada y también tira bastantito polvo no sé si puede anotarlo ahí pero sí me tiró y ya había sacudido la brocha así que tengan mucho cuidado pero vean esa pigmentación wow sin aplicar más sombra, claro voy a estar difuminando este colorcito muy bien sobre toda la cuenca me voy a enfocar más de la parte del medio hacia la parte externa por la cuenca yéndonos y difuminándolo muy muy bien chicas, ya aquí ya no voy a aplicar sombra de este color porque la verdad el color está muy fuerte súper pigmentado así como ustedes lo están viendo solamente me voy a estar enfocando en dejarlo muy bien difuminado así que en movimientos circulares empiezo a difuminar ok, aquí vemos vean, no batallamos para nada en estar difuminando la sombra a pesar de que fue una sombra súper pigmentada se difuminó súper súper bien, chicas muy muy bien difuminado bonita sombra vamos a ver si las demás también son así de pigmentadas y fáciles de difuminar ahora me voy a pasar con el siguiente color y nos vamos a ir por este tono morado la sombrita morada la estoy tomando con la misma brocha que tomé el primer color y este color lo voy a aplicar de la parte externa aquí vamos a empezar a trabajar un poco más la profundidad y donde estoy depositando estoy difuminando poco a poquito lo voy a ir subiendo sobre la cuenca también y vamos a estar difuminando muy bien en movimientos circulares para que los dos colores estén mezclando aunque así ya junto con otra sombra no se aprecie bien pero sí está también muy bien pigmentado está muy bonito este video ustedes están viendo mis primeras impresiones en grado caso si no me hubiera gustado paro el video y ahí queda ¿no? pero la verdad lo sigo continuando porque me gusta me gusta como las sombras pigmentan tiene muy buena calidad se difuminan súper bonito y una cosa quiero que ustedes noten que como ya aplicamos la segunda sombra la estuvimos difuminando yo quiero que ustedes noten en este maquillaje que no hay parches no hay nada está súper bonita la fórmula de esta sombra chicas ahora me voy a pasar con el siguiente color y voy a estar tomando este tono azul marino con la misma brochita tomé ese color voy a sacudir mi brocha y voy a dar un poquito más de profundidad sobre la parte de la V externa y ahí en el mismo punto empezamos a difuminar así que hay movimientos circulares lo difuminamos muy bien y aplicamos esta otra sombra tampoco nos está dejando parches y yo lo hago acá con un ojo no nos está dejando parches se ve muy bonito esta transición de colores me encanta se ve súper súper bonita y como pueden ver no lo estoy llevando muy muy en la parte de la V externa solamente voy a dar unas pasaditas así quito el exceso chicas porque si no lo quitamos como está bien pimentada la sombra nos va a marcar mucho la parte externa ahora voy a regresar con una brochita limpia para difuminar y vamos a empezar a difuminar toda la orillita de la parte de la cuenca y vean chicas se difuminan súper fácil estas sombras pero si hay que tener cuidado porque si tiran bastante polvito y las sombras pueden tirar mucho polvo por la pigmentación tal vez o por la fórmula nos vamos a pasar al párpado móvil y aquí quiero darle un contraste diferente a este maquillaje así que me voy a pasar por este color voy a tomar un poquito de corrector y solamente voy a darle unos toquecitos en el puro centro para que se vea un poquito más fuerte esa sombra no sé cómo vaya a pigmentar pero para que esto se vea como un poquito más fuerte el color y más limpio esta área y la voy a llevar en todo el párpado móvil wow vean esta pigmentación chicas y eso que la tomé con una brochita de cabello natural si lo hubiéramos tomado con una brocha de cabello sintético pigmentan más esta fórmula de sombras pero vean que bello creo que sí me gustó la combinación yo sé que se ve media rara pero me gustamos a ver qué tal termina el resultado no más que sí chicas también tira mucho polvito voy a difuminar un poquito la orillita solamente para que no quede no más ahí la línea marcada porque en sí no estamos haciendo cortes queremos darle un efecto más ahumadito así que la orillita con la misma brocha empiezo a difuminarlo chicas no sé si pueden notar de este lado apliqué un poquito de los glitter y me gustó como se ve se ve un efecto más diferente pero aún así respeté el color que apliqué en el párpado móvil porque la verdad me gustó mucho como se veía así que voy a tomar el glitter con la yema de mi dedo sentí que se agregó mejor y voy a tomar el tono rosita y un poco del tono doradito y lo empecé a aplicar en la orilla donde dejamos el color verde y lo voy a unir con la sombra de la parte externa toman un poquito más porque si hay que estarle dando como que unas capitas porque como que no se agregan muy muy bien aunque ya traen pegamento no necesitas ningún tipo de pegamento si sienten que se pasaron un poquito más regresan con la sombra verdecita y le dan unos toquecitos y la verdad los oculta muy bien ocultó muy bien unos glitter como que se pierde rápido el color y voy a regresar con la brocha que difumine la parte externa y voy a difuminar perdón un poquito arriba de la cuenca porque también se subió un poco los brillos entonces para quitarlos hay que difuminar con mucho cuidado y sin aplicar más sombra solamente estamos como que barriendo ahora si retiro todo el polvito porque obvio también cayó glitter entonces hay que retirar todo chicas ya apliqué un poquito de delineador en la parte superior de las pestañas para aplicar ahora si mis pestañas postizas y se pierdan con las pestañas naturales ahora tengo dos pestañitas como les mencioné al inicio de este video que ella me envió también son de la misma marca noras lashes en glam y están súper bonitas los estilos están súper súper lindos creo que para este maquillaje nos vamos a ir por este estilo ya regresé con mis tijeritas porque voy a cortar el exceso todas las pestañas chicas se les corta el exceso yo ya les he hecho un video de cómo aplicar pestañas postizas muy detalladamente les voy a dejar el link en la cajita de información para que si alguna de ustedes le interesa bueno de la pregunta que me hacen muchísimo cuando yo les comparto que recibí un paquetito de unas pestañas o que hago no sé publicidad no tanto publicidad sino que como que menciono unas pestañas de otra marca diferente y me preguntan que por qué lo hago si yo tengo mi línea de pestañas yo la verdad chicas a mí nada se me cae y no pierdo nada en compartir otra marca de pestañas porque la verdad yo siempre he dicho que el sol sale para todos entonces a mí no me afecta en nada así como me gustaría que apoyaran mi negocio que es un negocio pequeño yo también me gusta apoyar los negocios pequeños porque son los que deberíamos de apoyar más porque es mucho trabajo y cuando vas empezando la verdad que es doble de trabajo entonces por qué no apoyarlas no las publicas o por qué las andas mencionando porque porque sí muchachas porque también quiero que conozcan otras marcas que ustedes tengan opciones diferentes que ustedes también pues experimenten otro tipo de pestañas también si no les gusta tanto las mías pues pueden conocer otras pestañas que yo les comparto y ahora y yo también o sea son de las que si me gusta pues lo comparto ustedes ya lo saben que a mí me gusta compartir lo que a mí me gusta lo que a mí me funciona ahora si no me gusta la calidad o algo pues yo se los dejo saber también y pues bueno vamos a comenzar ahora sí con la parte baja de los ojos estaba pensando en ponerme un tono rosita para darle el contraste bueno no tanto contraste sino que para irme más bien por los glitters rosita que también aplicamos en el párpado móvil entonces estaba mirando la paleta y trae varios tonos rositas muy bonitos pero nos vamos a ir por este tono rosa que es como un rosa fuchsia y antes de aplicar esa sombra voy a estar usando este lápiz que también es como le da mismo tono de rosa es de la marca Italia estos lápices chicas me gustan muchísimo pero aquí no los puedo encontrar solamente en México y son bien bien económicos nomás tengo un rosita y un plateado pero ya me dijeron que el tono negro de esta marca está súper pigmentado entonces me urge tener uno de esos ahora sí vamos a difuminar sobre las pestañas inferiores bien bien pegadito wow este rosa vean también está súper pigmentado de hecho se ve bien fuerte wow me encanta se ve súper padre ya sé que se ve medio raro pero todavía nos falta poner máscara de pestañas en las pestañas inferiores para completar el look de ojos porque poniendo máscara de pestañas chicas se ve súper bonito los ojos aquí nomás me voy a asegurar que quede bien difuminado ok chicas ya apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y la verdad me encanta cómo se ve este máscara pero bueno vamos a pasar con el rostro como les dije ya había aplicado mi base de maquillaje mi corrector y segué ahora nos falta un bronceador para darle un poquito de perfilación y colorcito al rostro voy a estar usando una paleta también de una muchacha que tiene también una compañía pequeña de productos y ustedes ya lo han visto que los utilizo mucho en mis tutoriales y les estoy hablando de la marca de Caffer Baltierra esta marca me encanta así que voy a estar usando esta brochita que es de la marca de Sigma y es la F40 voy a estar usando los dos tonos este y este me encantó muchísimo la fórmula de esta paleta de contornos la verdad ya lo he estado usando bien seguido desde que la tengo porque está súper súper padre vean qué bonito se ve el color se ve súper bonito el color la verdad me encantó bastante ahora haré lo mismo del lado contrario ok chicas y también para la marca de Caffer Baltierra tenemos un código de descuento si ustedes quieren utilizarlo hace envíos internacionales así que les dejaré toda la información en la cajita de descripción ok con la punta de la brocha voy a tomar el bronceador que va en medio y voy a perfilar también un poquito mi nariz ahora voy a darle un poco más de color al rostro y voy a estar utilizando un rubor este es de la marca Focalure y es este rubor que es un dúo está súper bonito es uno mate y ese trae destellos voy a tomar los dos muchachos para darle más como que colorcito y lo voy a aplicar ahora sí en los puntos altos de mi pómulo vean está bien bien bonito este rubor pero sí está algo pigmentado así que traten de aplicar de poco a poquito para terminar con este maquillaje voy a pasar con este labial líquido mate este es de la marca Ofra es un tono rosita y así que este lo vamos a tomar para este maquillaje más bien es un tono rosita súper nude se ve súper bonito de hecho me gustó mucho cómo se ve con esta combinación de colores porque como ya el maquillaje de ojos está muy dramático entonces para darle un buen balance pues con un labial nude es perfecto y pues bueno mis hermosas ya veamos el resultado final de este maquillaje ya sé que es un maquillaje colorido tal vez dramático pero la verdad me encantó muchísimo el resultado y espero que a ustedes también les haya gustado ya saben que todo es opcional ustedes le pueden cambiar quitar depende de ustedes cómo les guste déjame saber aquí en los comentarios qué tal te pareció este maquillaje y qué tal te parecieron estos productos que estuvimos utilizando si a alguno de ustedes le interesó alguno de los productos se los dejaré en la cajita de descripción al igual con los cupones de descuento por si gustan de ustedes de utilizarlo y pues bueno muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no te olvides dejarme tus deditos arriba y compartir este video en tus redes sociales si es que quieres seguir ayudando a mi canal crecer y pues bueno nos vemos para el próximo video bye muah no te olvides